Hola, soy el señor Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. Santiago de Cuba, detenido, 8 de la mañana, Julio Martín Castellanos, uno de nuestros coordinadores. Precisamente, vecino de Vista Hermosa, en la ciudad de Santiago de Cuba. Hoy voy a viajar hacia Palma Soriano, donde participaría en la reunión de trabajo semanal de la UMPAC. He tenido bien en Ibarra, quien coordinador de la UMPAC, de la UMPAC, en dicho municipio, Antonio Caballero Poco. Citados para hoy en Ibarra, por la Policía Política, Rolando López Martínez y Magdalena Guerrero Silva. Detenciones, adhesiones, actos de repudio a esfuerzo constante y otras acciones represivas son la respuesta de la dictadura a nuestros reclamos de respeto a los derechos humanos. Maracoa, Guantánamo, indignada, abuela, opositora por represalias de la Policía Política contra su nieto de 16 años de edad. Ailí Galván, considera que detención, mortiza y acusación contra su nieto. Leonardo Cantillo, se debe a oposición política de la Policía Política. Ailí Galván, 5321-1365, Guantánamo. Me informa Giovanni Pestrán, de la UMPAC, activista Ángel Frómeta. Novena fue condenado a dos años de prisión en San Antonio del Sur. Ángel Frómeta se encuentra en el distracamiento 3D de la prisión provincial de Guantánamo. Trómeta se convierte en el cuarto activista de la UMPAC, un condenado de abril último a la fecha. Los UMPAC tienen en este momento 10 activistas en prisión por motivos políticos. 7, condenados por su activismo dentro de la organización y 3, afiliados luego de entrar a prisión por motivos políticos. Por confirmar aceptación de otros 3 casos políticos que solicitaron fibrillación a la UMPACU. Ángel Frómeta ya cumplió sanción por motivos políticos. Le conocí en prisión provincial de Guantánamo. Le conocí solo a gozado abandonado a su suerte y cumplió la formación por supuesta peligrosidad social. Sus expresiones críticas y protestas políticas contra el sistema le llevaron a prisión en aquella y también en esta ocasión. En las cárceles que explica son muchos casos como el de Flómeta lo vayna en su primera prisión. Prensos políticos que nadie conoce y que no tienen a quién explicar su situación. Estos casos solo se conocen si la víctima coincide con algún preso político miembro de alguna efectiva organización. También pueden conocerse si ocurre algún contexto, algún hecho que lleve el caso de conocimiento de algún opositor organizado. Años atrás era aún más difícil para un hombre solo hacer conocer su situación como preso político. De ahí la necesidad de que quienes se oponen a la dictadura del imperante de nuestra patria estén lo mejor organizados posible. Solos no vamos a ningún lado. Conmigo podemos cambiar a Cuba para bien de todos los cubanos. Unidos, en un comienzo de acción, democratizaremos pronto a nuestra patria. De hecho, no serían medianas noticias y descontentos de trabajadores despedidos últimamente en industrias locales. Trabajadores despedidos amenazan con unirse a la oposición porque, según dicen, tenemos razón. Claro que tenemos razón. Pero para salir de los claves normales que afectan a nuestro pueblo, todos debemos dar nuestro aporte. No se debe esperar a que nos estrangulen completamente para decidirnos a luchar por verdaderas soluciones. Opresión, miseria, hambre, desempleo, salario mísero no terminarán si no ocurren reformas profundas en nuestra nación. La oposición pacífica tiene serias, válidas y hables propuestas para salir de la crisis en que los cuatro han hundido a Cuba. Si un compañero de cubanos exigimos con firmeza la apuesta en práctica de efectivas recetas, el cambio dará realidad. La crisis será cada día peor si dejamos que los poderosos pongan su receta, cuyo fin es continuar viviendo como reyes persas a costa del sufrimiento de todo un pueblo. Todavía, por falta de saldo en teléfonos móviles, no hemos podido tener noticias precisas de huelga de presos políticos en cárceles santiagueras. Libertad para todos los presos políticos, libertad, auticia y democracia para Cuba ya. Abajo la opresión, abajo la miseria, abajo el catismo.